La actriz Hunter Schaefer de 25 años de edad habría confirmado en una reciente entrevista que mantuvo un romance de poco más de tres meses con Rosalía con quien se le empezó a ver en diversos lugares de compras, pero en modo cariñoso, aunque nunca confirmaron nada la chica trans confesó que sí tuvo un amorío con la española. Para quienes no conocen a Hunter Schaefer es una chica trans que empezó su transición como mujer a muy temprana edad. Por si fuera poco es una activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBT donde se le ha visto muy involucrada, pero además siempre demostró su amor por la actuación por lo que luchó para convertirse en una estrella en el mundo de la farándula. Otra de las cosas por las que Hunter Schaefer es famosa a nivel mundial fue por formar parte del elenco de la serie de HBO, Euphoria, donde interpretó a Jules una chica trans quien abrió otra ventana para la comunidad LGBT, pues en la trama explica cómo es su proceso dentro de la trama algo que hizo darle mucho mayor peso a su personaje en el exitoso proyecto el cual se dice fue cancelado. En su cuenta de Instagram la joven tiene más de 6 millones de seguidores quienes son testigos de todos sus proyectos entre ellos los colectivos LGBT que defiende y apoya, pero también le gusta compartir sus proyectos, pues a pesar de su lucha inalcanzable para apoyar a la comunidad la joven no para de trabajar. Cabe mencionar que la actriz también mantuvo un amorío con su compañero de Euphoria, Dominic Feig, pero terminaron su romance en 2023, por lo que ahora está enfocada en otros asuntos entre ellos disfrutar de su soltería aunque a muchos tomó por sorpresa que se le relacionara con Rosalía ya que nadie se lo venía a venir.